¡Nichamé, Virgil! ¡Un fuerte aplauso otra vez por favor! Pasamos a mejor compañero En realidad no teníamos muchos jugadores para elegir, así que se nos hizo fácil Pero bueno, mejor compañero, ¡fuerte el aplauso! Empezamos a aplaudir ahora ¡Fuerte el aplauso! ¡Andrés Mercanti! Fue el único jugador que se acabó de llamar toda la vida a todos los jugadores para jugar Así que realmente tiene merecido a los jugadores Entrega el premio su padre, Jorge Mercanti En realidad la entrega a Nico González Pero ahora la entrega a Jorge, me acuerdo ¡Que no les caiga el aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos del aplauso! ¡Qué elegante está Celé! ¿Quieren los zapatos? Llega el premio más esperado de esta noche En la categoría M17 Creo que no está presente, por lo que veo Pero lo vamos a llamar uno de sus mejores amigos Integrante de la M16 El mejor premio El mejor jugador, perdón Es para el señor Chango Gutiérrez Así que fuerte el aplauso Lo llamamos Leru Casanova Que lo venga a recibir el premio Seguramente el Chango esté por llegar Así que cuando llegue le vamos a dar un fuerte aplauso ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, sinceramente esperamos que el año que viene se pueda armar bien la M19 Hemos tenido un año complicado con la M17 Pero bueno, gracias a Albini y a Matías Mucho que van a laburar el año que viene con la categoría La van a sacar adelante Les tengo mucha fe Así que fuerte el aplauso para Albini Y para Matías para darle fuerza ¡Vámonos! Que tengan una linda fiesta